Si estás pensando en utilizar React Native ya sea para tu próximo proyecto personal o en tu empresa es interesante conocer qué alternativas hay y saber si se ajusta a tus necesidades o a las de tu proyecto. Me gusta empezar estas comparativas viendo a ver dónde se engloba, qué opciones de programación para plataformas móviles tenemos, no tanto en cuanto a frameworks sino en distintos grupos en los que podemos englobar, por un lado vemos los códigos que son nativos ya sea Java o Kotlin para Android o Objective-C Swift para iOS que es el código que se ha creado o el lenguaje que se ha utilizado desde los propios desarrolladores tanto del terminal como del sistema operativo pensado para ser utilizado en ellos por otro lado nos vamos al opuesto contrario y tenemos tanto las webs responsive como las más actuales que es la Progressive Web App, PWA que propiamente no son una aplicación, no vamos a poder tenerlas en una tienda de aplicaciones pero nos van a permitir ciertas características o funcionalidades similares a las de una aplicación vamos a entrar después en más detalle y luego tenemos el grupo central donde se englobaría React Native que son códigos no pensados directamente para el terminal o sí creados para el terminal pero no desde la parte de los desarrolladores de esos sistemas operativos que nos van a permitir programar tanto para un sistema operativo como para el otro intentando compartir la mayor parte del código y intentar aprovechar esa ventaja en cuanto a la no duplicidad de código, de lógica y del resto del equipo vamos a empezar a ver un poco la comparativa entre cada uno de estos grupos si comparamos React Native con código nativo ¿qué ventajas e inconvenientes tenemos en cada plataforma? obviamente las plataformas nativas van a tener siempre acceso a las últimas novedades desde el primer momento van a tener mejor rendimiento ya que no necesitan hacer ningún tipo de cambio o ninguna modificación para adaptarse ya estamos en que React Native al final son aplicaciones nativas van a tener un rendimiento casi nativo pero nunca va a poder igualar al rendimiento de una aplicación nativa real y el acceso a las últimas funcionalidades va a ser posible ya que nos podemos integrar con módulos nativos pero no va a estar directamente integrado dentro del framework con lo cual nos va a causar problemas o mayor complejidad a la hora de utilizar dichas funcionalidades ¿qué ventajas tiene? vamos a tener la compatibilidad entre ambos sistemas operativos cosa que no tendremos con el código nativo vamos a poder compartir también código entre el front y el back al estar escrito en Javascript vamos a poder utilizar parte de nuestro código no temas visuales ni nada pero alguna lógica ya sea de comprobación de datos librerías externas o cualquier cosa y pueden estar en ambos lados todavía reduciendo más el tiempo de programación o la duplicidad de la lógica de código reduciendo también fallos vamos a tener que aumentar un poco más la parte de configuración en cuanto a React Native ya que además de la configuración propia de cada uno de los sistemas operativos tenemos que tener la configuración que los enlaza entre ellos pero por contra el equipo que necesitaremos por norma general cuando tenemos dos aplicaciones escritas en Android y en iOS por separado ese equipo va a tener que ser más grande normalmente no tenemos una persona que conozca ambos lenguajes sino que tendremos un equipo para una plataforma otro equipo para otra lo cual lleva inconsistencias de código o de funcionalidad entre esas aplicaciones diferentes fechas de publicación de actualizaciones y demás todo eso es más fácil solucionarlo o tenerlo controlado cuando trabajamos con algo como React Native o similares si lo comparamos en cuanto a las Web Responsive o las PWA vemos que claro la ventaja principal que tiene programar con una PWA es que estamos programando con HTML, Javascript y CSS tradicional hay una cantidad de librerías, de gente ya trabajando en eso tenemos acceso a muchos desarrolladores o ejemplos de código que nos pueden ser útiles los navegadores modernos de cada vez nos ofrecen más posibilidades de acceder a las APIs internas con lo cual ya tenemos acceso a la cámara a trabajar offline y a una multitud de otros elementos GPS, etc. si vemos de esta manera parecería que es todo muy bonito pero claro el rendimiento que vamos a tener va a ser bastante menor ya que no es una aplicación nativa no vamos a poder ejecutar código nativo de ninguna de las maneras a no ser que ya nos vayamos a algo como Cordoba pero entraría dentro del siguiente grupo no vamos a poder tampoco poner nuestras aplicaciones en la tienda de aplicaciones porque no es una aplicación probablemente dicha podemos con una PWA guardarla como hace su directo ponerle un icono, ponerle un splash screen y simular que es nativa pero no va a poder nunca ser realmente una aplicación nativa la ventaja que eso tiene es que también vamos a reducir tiempos de revisión vamos a poder publicar automáticamente nuestras actualizaciones pero no vamos a poder tener la sensación nativa que ofrece una aplicación real ni en rendimiento, ni en interfaz ni en la experiencia de uso de esas aplicaciones que sí obtendremos cuando utilizamos React Native o alguna de los otros mecanismos o frameworks y librerías de programación multiplataforma vamos a ver entonces cómo queda comparado React Native con el resto de frameworks que se engloban dentro de su mismo grupo tenemos aquí una selección los principales que he elegido van a ser Flutter Shamarin y Cordova o Ionic sabemos que React Native está desarrollada por Facebook o mantenida principalmente por Facebook se basa en Javascript y tenemos que también tener en cuenta que acabaremos haciendo código con Java o con Objective-C ya sea para pequeños módulos, configuraciones y demás Flutter está creada por Google y utiliza como lenguaje de programación Dart que es un lenguaje que ellos mismos crearon y se apoya en él para este framework Shamarin entra dentro del ecosistema .NET de Microsoft y Cordova Ionic Ionic está basado en Angular y con Cordova finalmente tenemos aplicaciones con HTML, CSS y Javascript que están embedidas dentro de una especie de WebView y la aplicación lo que hace es hacer de bridge o de puente para proveer todo el acceso de componentes nativos como haríamos en cualquier aplicación y encapsularlo después en una aplicación que se pueda mandar a la escena de aplicaciones como vemos los tres primeros al final están creando aplicaciones nativas directamente con lo cual el rendimiento va a ser bastante alto no igual que un nativo pero muy parecido en comparación al último que no deja de ser un WebView en un HTML y va a sufrir en cuanto a rendimiento como vemos tanto Shamarin como React Native van a utilizar los componentes nativos de cada plataforma Flutter ha decidido crear sus propios componentes que van a ser componentes nativos pero creados por ellos y en Cordova estamos utilizando un navegador cuanto a la comunidad Cordova fue muy popular hace unos cuantos años muchas de las aplicaciones se hacían en Cordova porque facilitaba el acceso a desarrollar plataformas móviles reducía los costes o los tamaños de equipo y se hizo bastante popular pero de cada vez se utiliza menos todavía encontraréis mucha información mucha gente utilizando pero está en decadencia React Native de los tres creo que es el más popular a día de hoy es el que más gente utiliza es el que ves más información y comentarios por internet Shamarin es bastante popular dentro del ecosistema .NET ya que los desarrolladores .NET se sienten más cómodos dentro de ese ecosistema y Flutter la verdad es que últimamente está ganando bastante popularidad y ahí hay cada vez más interés por él pero todavía creo que queda lejos de lo que es React Native en cuanto a reusabilidad de código vemos que son muy parecidos yo no he utilizado Flutter o Shamarin personalmente esta información que veis está obtenida de páginas web dicen que un 50-90% para Flutter un 96% para Shamarin en Cordova tenemos un 98% porque al final es un navegador y los navegadores llevan muchos años trabajando en cuanto a la compatibilidad entre distintos dispositivos y si nos pensamos a ver ¿quién utiliza esas tecnologías? nos damos cuenta que React Native está utilizado por Facebook en sus propias aplicaciones como la de Facebook, Instagram y un montón de otras de ellos también grandes empresas como Airbnb en su día lo utilizaron aunque han dejado de utilizarlo y han pasado a componentes nativos Flutter las más conocidas que he encontrado pueden ser Alibaba o Google Ads en el caso de Shamarin las aplicaciones más conocidas pueden ser ciertas aplicaciones que tiene MRV o Olo y para Cordova o Ionic hay aplicaciones de Diesel o de JazzWatch que lo utilizan y multitud de otras que os encontraréis que no son grandes conocidas o a lo mejor no han aparecido en una búsqueda también lo utilizan al final si después de todo esto crees que sigues interesado en utilizar React Native ya porque sea el más adecuado para ti el más adecuado para tu proyecto o crees que te va a proporcionar ventaja si quieres conocer más aprender cómo se utiliza y cómo desarrollar con él puedes hacer clic en el siguiente enlace y accederás al curso de Open Webinars para aprender todo lo que necesitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!